Hoy se promulgó la ley que permitirá el uso de un brazalete electrónico a los condenados a penas sustitutivas a la cárcel y que ayudará al control de cerca de 50.000 personas que cumplen condena en libertad. Además anunció la creación del Registro Nacional de Prófugos que unificará la cifra de personas requeridas por la justicia. En la oportunidad, como les comentábamos al inicio del programa, el Presidente de la República formuló una dura crítica a la tarea que realizan fiscales y jueces en el combate a la delincuencia. Ahí está. Estos dispositivos serán usados por cerca de 8.000 condenados del universo de 50.000 que actualmente cumplen penas alternativas a la cárcel. El brazalete solo ayudará a las medidas sustitutivas a la cárcel que contempla la nueva ley, distintas modalidades de libertad vigilada, trabajos comunitarios y expulsión a los extranjeros al cumplir un tercio de sus penas en Chile siempre que éstas sean menores de 5 años. En España, por ejemplo, se ha podido disminuir en un 90% la reincidencia de los pederastas porque, entre otras cosas, estos brazaletes pueden demarcar como zona de seguridad a colegios y jardines. En el acto, el Presidente Piñera criticó a fiscales y jueces la tarea de combatir a la delincuencia. No es posible que tantas veces vemos cómo los delincuentes salen prontamente en libertad porque algún fiscal o la fiscalía no hace su trabajo con la suficiente dedicación y preocupación. Bueno, nos vamos a preocupar ahora justamente de la dura crítica que hace el Presidente de la República, fiscales y jueces también. Una cuestión muy relevante por la importancia que tiene el tema de la seguridad ciudadana para las personas. ¿Cómo lo reciben ellos? Estamos con el Presidente de la Asociación de Fiscales, Pedro Ortustegui. Pedro, buenas noches, muchas gracias por venir al programa. Buenas noches, Antonio, gracias por la invitación. Pedro, clarito el Presidente para decir que no están haciendo bien el trabajo. ¿Cómo reciben esa afirmación? La crítica nosotros la encontramos injusta, encontramos que es una crítica infundada y también, una crítica que en el momento en que estamos hoy día en las relaciones de trabajo, particularmente nosotros estamos participando hoy día en la Comisión de Constitución, en la Cámara de Diputados, y hoy día estuvimos en la Comisión de Familias, viendo las modificaciones a la Ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar, nos parecen poco oportunas. Y la verdad es que cayeron muy mal dentro del Ministerio Público, porque nosotros entendemos el problema de la seguridad ciudadana, lo hacemos propio, y nosotros como asociación hemos sido los principales preocupados, agentes preocupados, por las víctimas y por las personas que son atendidas por el sistema. Y de hecho, durante todo el año pasado, nosotros estuvimos levantando los requerimientos que para nosotros, que nosotros veíamos a través de la experiencia, eran importantes para la ciudadanía. Pedro, ¿se le da las manos al gobierno le compete en el combate a la delincuencia? ¿Cómo se llama? Yo creo que está muy mal asesorado el presidente en materia de seguridad ciudadana. Yo creo que faltan expertos dentro del gobierno que manejen bien el tema de la seguridad ciudadana, que no es solamente el manejo de la policía, sino que involucra efectivamente, y como lo ha dicho el gobierno, distintos órganos. Me refiero a Gendarmería, me refiero al Ministerio Público, me refiero a los tribunales, me refiero a la policía marítima incluso, me refiero a aduanas, me refiero al registro civil, al servicio médico legal, los servicios de salud, distintos organismos que en definitiva forman una red que trabaja en materia de seguridad ciudadana. Y ahí creo yo que falta la gente que asesore correctamente al presidente. ¿Por qué? Porque el presidente no puede decir que los fiscales están haciendo mal su trabajo cuando tenemos una estadística de 250.000 condenados al año. Hoy día las cárceles se encuentran absolutamente colapsadas de personas condenadas por delitos y ese trabajo, esa pega, para que la entienda la gente, la hace lo fiscal. ¿Tiene algo que ver la alta reprobación ciudadana en algunas encuestas de justamente lo que hace el gobierno en el tema de la delincuencia para darle base a esta crítica que la hace lo fiscal? Bueno, yo he estado usando la plataforma de Twitter precisamente por este tema. Yo le he hecho mención a varias autoridades, hoy día he estado conversando con la gente de libertad y desarrollo a través de Twitter respecto a cuál era su percepción en cuanto al trabajo del gobierno en materia de seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que está pasando ahí? A mi juicio el tema se está descontrolando. Tenemos una desaprobación del 81% de la ciudadanía, o sea, solamente un 19% de la población aprueba el trabajo que está haciendo el gobierno en materia de delincuencia. Tenemos las cifras de denuncias con una tasa anual de aumento de un 10%, una tasa anual de un 10%. Imagínense, el universo de denuncias que actualmente tenemos es aproximadamente 1.400.000 causas al año. 1.400.000 causas. Es una cantidad enorme de causas para la cual no estaba diseñada la fiscalía para poder recibirla. Y también, solamente este año, el Ministerio Público acaba de informar que en el primer semestre tenemos un aumento de 4,3% de aumento en la tasa de denuncias. ¿Qué significa esto? Que, pensando en el presidente, que él es el dueño del equipo, por decirlo de alguna forma, hablando en términos futbolísticos, él es el que tiene que decidir, en el fondo, cómo mover sus jugadores, qué hacer con el director técnico que ve esta área. Yo la veo absolutamente... hoy día el tema está un poco perdido dentro del gobierno. Ahora, ¿hay algún tipo de autocrítica, Pedro, más allá de lo que dijo el presidente respecto de la tarea que ustedes están realizando? Estoy pensando, por ejemplo, en lo que pasó con el denominado caso Bombas hace poco, donde el mismo fiscal nacional dijo que había sido un verdadero fracaso para el Ministerio Público. Bueno, la Asociación de Fiscales fue la primera que lo dijo a la salida de la audiencia. Nosotros estuvimos ahí en la lectura, en el veredicto, perdón, en el veredicto del tribunal oral, y fuimos los primeros en decir que esto era el fracaso, a mi juicio, más importante que ha tenido el Ministerio Público en toda su historia. Desde que se creó el Ministerio Público hasta hoy, la derrota más importante, en la cual se cometieron los errores más grandes, creo yo, pese a que la causa no está todavía ejecutoriada, pero dentro de la tramitación y dentro de lo que dijo el presidente de la sala, los errores más fuertes que yo he escuchado dentro de una investigación en un caso de tanta relevancia. Era solo un ejemplo. Estaba pensando si en la misma lógica de los fiscales hay algún desafío, por denominarlo, de alguna manera que ustedes sienten que como grupo, como grupos profesionales, tienen que enfrentar ahora respecto de lo que están haciendo. Bueno, nuestro enfoque, y eso lo hemos asumido muy fuertemente durante todo el año pasado y este año, y son lo que analizamos los consejos generales de fiscales y lo que se analiza mensualmente en las reuniones de directorio, es enfocar todo el esfuerzo de la Asociación Nacional de Fiscales para la atención de las víctimas. Es mejorar el servicio que la fiscalía puede prestar a nuestros usuarios. Y es por eso que nuestra asociación ha tenido una participación activa en el desarrollo de todos los proyectos de ley que vayan en beneficio de la comunidad. Y por eso les contaba que hoy día en la tarde estuvimos en la Comisión de Familia para ver cómo mejoramos la ley de violencia intrafamiliar que hoy día afecta a 140.000 personas al año. Y por eso estamos trabajando también en el proyecto de fortalecimiento al Ministerio Público, donde nosotros pretendemos, a diferencia del proyecto que se envió al Congreso, que el dinero que se invierte en el Ministerio Público, que son 30 millones de dólares que puso el gobierno en la mesa, se gasten de Arica a Punta Arena y beneficien a todas las víctimas a nivel del país. El proyecto que envía el gobierno al Parlamento, si uno lo analiza en cuanto a cifras, solamente va a afectar a un 3% de las denuncias en total. Entonces hay una visión que por lo menos nosotros como fiscales no entendemos en cuanto al discurso y en cuanto a los hechos que posteriormente nosotros vemos después. La disposición nuestra como asociación de fiscales, y de hecho a nosotros nos habría encantado estar hoy día en la moneda, en el lanzamiento de medidas que benefician a toda la comunidad. Vimos a la policía de investigaciones, vimos a carabineros, vimos al Ministerio de Justicia. ¿Y dónde estaban los fiscales? ¿Por qué no estaban los fiscales en la moneda junto con el presidente lanzando un proyecto que se supone que es una tarea compartida y una tarea que nosotros tenemos una responsabilidad? Nosotros no recibimos la invitación y nos habría encantado estar en la moneda. Para cerrar, Pedro, ¿quedan afectadas las relaciones entre los fiscales y el gobierno luego de estas declaraciones del presidente Peñera? Bueno, yo creo que hay que hacer, así como nosotros tenemos una autocrítica a nuestro trabajo que le hemos hecho y señalamos cuando nos equivocamos y hemos analizado cómo mejorar el servicio a nuestras víctimas, también tiene que haber una autocrítica por parte del gobierno en cuanto a la materia, a lo que se refiere a delincuencia, seguridad ciudadana. ¿Y cuál es el rol verdadero que tienen los fiscales y los jueces en esta materia? Porque la crítica no solamente fue a los fiscales, sino también a los jueces. Entonces, nosotros somos los actores más nuevos en materia de seguridad ciudadana. Recién la institución empieza a trabajar en el año 2000, por lo tanto nosotros somos los nuevos invitados. Y la disposición que nosotros le hemos mostrado al gobierno y le hemos mostrado a la opinión pública es que estamos disponibles para trabajar en todos los proyectos de ley que sean en beneficio de las víctimas y que nosotros atendemos diariamente, porque nosotros tenemos la visión de la experiencia. Nosotros vemos cuáles son los problemas de las policías, vemos cuáles son los problemas de los servicios auxiliares. Por ejemplo, solamente en el tema de la pedofilia y los agresores sexuales, que se acaba de lanzar un proyecto muy importante referido a esa materia que yo celebro, hay un déficit enorme de profesionales en el área de psiquiatría y de psicología en el servicio médico legal. Entonces tenemos menores que son abusados sexualmente, que por una decisión administrativa y que podría venir directamente el gobierno en poner fondo en esa materia, en que tenemos niños abusados sexualmente que no reciben la atención que el Estado le debe brindar y garantizar. Y eso nosotros lo vemos y lo alertamos y queremos colaborar con el gobierno que esté de turno, digamos, para mejorar el servicio y la atención a nuestros usuarios. Pedro, muchas gracias por venir al programa, que estén muy bien. Gracias a ustedes por la invitación.